El final de una saga. ¿Cuántos años tienes esperándolo? Ay, pues poquitos, nada más. Como 42 y ya. Pues qué bueno que estamos sentados. Hola amigos, estamos en estas comodísimas butacas del Epic Cinema, donde vamos a ver Star Wars, el ascenso de Skywalker, que es la novena película, la última de esta saga que nos tiene pegados a la pantalla de hace cuarenta y tantos años. Bueno, pues les contaremos un poco, sin spoilers, claro, que en esta historia se libra una batalla final, y la resistencia tendrá que sacar todas sus armas y todos sus recursos para poder vencer a una primera orden que es terrible. Bueno, ¿qué te pareció, Eduardo? Pues la verdad es que siento que la película está hecha al servicio de los fans. Es una historia que resulta en momentos muy emotivas. Si ustedes crecieron viendo estas películas, la verdad es que se les va a poner el nudo en la garganta en más de una ocasión. Y creo que además los giros están bastante interesantes. Obviamente es importante que no se enteren de nada para que les agarre por sorpresa, y lo mejor de todo es que creo que es una conclusión bastante digna la saga. La película anterior creó mucha división, creo que esta está diseñada de una forma para que la mayoría de la gente salga contenta del cine. Pues yo voy a ser el que le va a poner el pletito en el arroz, porque les voy a decir algo, no se me vayan a ofender, pero la primera parte de la película tiene un ligero problema de arranque. Es un poquito más lenta, pero una vez que llega a la mitad de la película en adelante, no los va a soltar en ningún momento. Claro, es una película, como dijo Eduardo, para fans, y si no eres fan, pues no, esta película no va a ser con la que debas empezar. Yo te recomendaría que empieces totalmente. Sin embargo, ábrame los ojos porque está llena de sorpresas, llena de pequeños momentos que los van a conmover muchísimo, como le pasó a Eduardo y a mí. A ver, y dime, Eduardo, ¿la ves o no la ves? Pues yo, si la veo, y créanme que es el tipo de películas que voy a ver más de una vez. Pues yo también la veo, porque me he pasado 42 años de mi vida viendo esta saga, y créanme, tiene un muy buen final. Como le fue en otros sitios, tenemos que Rotten Tomeros tiene un 59% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 53%. Queremos estar en contacto con ustedes. Síguenos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter estamos como La Veo o No La Veo. Díganos qué les pareció El Ascenso de Skywalker. O suscríbanse a este canal, que es el de Grupo Reforma. Aquí hay un playlist que se llama La Veo o No La Veo, donde están todos nuestros programas. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en Epic Cinemas. Y que la fuerza los acompañe. La Veo o No La Veo